Bueno guachis, acabo de arrancar mi viaje. Estoy en el departamento de Ituzangó, cerca de Virazoro. Vine a la casa de unos abuelitos, unos viejitos hermosos, que ahora se los presento. Antonia, y no me acuerdo el nombre de él. Bueno, ellos son uno de los que recibieron los fardos para los animales. Y miren, estas ovejitas, por ejemplo, están comiendo el fardo que compramos nosotros. O sea, esto es parte de lo que sobró. Bueno, ahí hay más, ¿ves? Pero estas ovejitas, hace unas semanas, estaban que no podían comer, cagadas de hambre, medio desesperadas. Y gracias a ustedes, ahora están así. Y ahí cuando yo entro, ya entro bajo el humo, yo ya no veía mal camino. Y dije, bueno, si hay un auto, un alucinio, yo vi otro pillo que no veía nada. Claro, manejabas a las oscuras. Sí, ya no. Cuando paro ahí, ya el juego ya pasó al lado de la camioneta. Sí, y ahí ya entró para el lado de la casa. Y ahí sí, nos le esperamos. Y el terror. Es impresionante. Es impresionante. Era una cosa que no. Yo nunca vi una cosa así. Mire que ya tengo, voy por 74 años. Nunca vi una cosa así. El cambio climático se está acentuando cada año peor. Mire que cuando yo tenía 14 años, 15 años, mi papá me mandaba a arar con el tractor y yo a veces quería terminar. No va a haber nada. Todo es acá. Mire cómo iba quedando al campo. Sí, 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 sí. Wow. Wow. Así quedó el campo, negro. Lo que sí le agarría es agua caña. Divina, Antonia. Pero mirá, ni soñaba. Te veían en las redes, pero ¿quién iba a imaginarse que iba? Mira. No, 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 no. No, 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 no. Viste? Y son las salidas, que en realidad este es el borrado, el original, ¿no? Donde pasé todo en limpio. Y después tengo todas las entradas que son... ¿Y la Argentina es un país tan rico, bro, que... Fíjate vos que toda la Argentina es la capital de Brasil, ¿no? uno puede... uno puede volar ¿me entendés? me imagino que te pusieras en el rasco y si, seguro que todo tiene la raíz de la flor y el tenerlo acá tenés todo, tenés donde sacar el arroz, el fideo, la hierba el azúcar, todo tenemos nosotros otros países no tienen el privilegio que tenemos nosotros nosotros tenemos que llevar toda la materia prima, después ir a pagar en dólares en otro lado estamos todos locos ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Mario ¡Gracias! 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 Miren chicos, estoy acá en la cruz y... acá van a entregar una camioneta o sea, la entregaron ayer miren la TED como nueva bueno, para toda la gente de acá están todos muy contentos pero miren lo que es boludo terrible buenísimo claro este es el famoso firechef adirechef teamwork ¡Gracias! ¡Espés! ¡Yip! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!